En el fútbol central, junto con Valeria Marín, pero mira el bote, ahí la primero. Aquí lo que yo no entiendo, Tito, es el torneo anterior para no ir muy lejos. Este es el hashtag. Ananara, estoy contigo en la cancha. Sí, correcto, Uriel Antuna, ¿no? Tocando este tema. Para Uriel y para su esposa, cuidado con el bote. Creo que es de las primeras que toca Kevin Mier, ¿no? Sí, un par con los pies, pero con las manos puede ser que sea la primera. Y será interesante. Empieza a ser una constante en este equipo de Anselmi. Esto de dominar los partidos sin mucha... La pierde, le queda para el cuate. Atrás la pelota, siguen peleando desde ahí, disparo, mano. Mano, sí, ya viene Rodo, Rotondi, gol. ¡Gol! Ya viene la recuperación de Ortiz y tirando este balón largo. Esta puede ser para Gallos, el disparo. ¡Gol! Fuera de juego. Le leí los labios porque no escuché nada. ¡Fuera de lugar! El jugador número 28 se encuentra fuera de lugar, sí. Ahora tendrá que venir una toma que nos permite confirmarlo, ¿no? No habría quizá necesidad de arriesgar una situación mayúscula en caso de que el marcador prevalezca. Es que la tiene acá, es Dita. Extiende entre colombianos acá con Kevin Mier. Y con futbolistas de este equipo en los últimos tiempos. Sí, de acuerdo, Lertor a con ese tremendo servicio. Sin la recuperación y esta puede ser interesante. El disparo con potencia. Teniendo en el partido, por lo menos para generar peligro. Es muy bueno el remate de Petit Rodrigo. No llevaba dirección. Primer tiempo. Sábado, futbolero con doble cartelera. Lota aquí para Sosa. Sosa de tres dedos. Servicio dentro del aire. Remate. Lertor a las manos de Kevin Mier. Qué jugada de... Recorte, bien allá, Dita. Atrás, dejando para Kevin Mier. Por fuera para Rodor... Como volante, ¿no? Dejándolo a Río. Sí, dejándolo a Río, a Martín Río, al argentino. Porque ni siquiera los ha... Los ha acreditado. Y digo, ya tiene rato que jugaron. Sí, ahí van a sumar minutos. ¿Sabes? Pero el tema es que el argentino... Rodorotondi queda pagando. Buen servicio. El remate dentro del aire. Aparece Kevin Mier. Contra, remate. Gol. Mano. Esto no cuenta. Dice el árbitro Guillermo Pacheco. Que hay una mano. La quiero ver en la repetición. Pero qué forma de sacar el servicio. Buenos minutos de Amaury. Defíne la tuba. Amaury. Gol. Gol. Naciona Amaury Morales y eso lo termina reflejando en el marcador con el 2-0. Ganó la marca. 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 Gracias.